Esto es Código Fachoste. Y hay otro más, por favor, que está trabajando a media máquina. 41-11-65-00. Bueno, en mi columna de hoy me voy a referir a los hechos violentos que se produjeron el viernes próximo pasado en el Hospital Borda. En realidad, para ser más claros, en un terreno que pertenece al gobierno de la ciudad, se agredió ferozmente a padres de familia, a trabajadores, por supuesto que me refiero a la policía metropolitana. Fueron brutalmente atacados por uniformados de delantal, quienes supuestamente tienen que cuidar nuestra salud, y finalmente lo que han hecho es lastimar a las personas, en este caso a los policías. Pero no voy a ser yo el que dé las explicaciones correspondientes, sino que paso a saludar a mi amigo y colega, el señor Ministro de Seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, señor Montenegro? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Montenegro. Bueno, sabemos que está trabajando sin parar, le voy a pedir... Estoy sin dormir y vengo del hospital de ver a este muchacho, tiene la retina... Le voy a pedir que hablo un poco más alto. Se escucha, se está escuchando. Sí, sí. La nota tal vez periodística de la semana, el Ministro habló un poco con los medios. Bueno, primero, Ministro, quiero felicitarlo por el operativo del viernes, donde sus efectivos mantuvieron la calma ante las provocaciones de enfermeros, pacientes, médicos. Bueno, empecemos por el primero, ¿no? La agresión ha sido brutal. Tenemos más de 14 policías heridos, siendo que los policías tienen el cuidado hacia las personas, porque son policías nuevos, ¿no? Tienen el cuidado y tienen la espiritualidad, principalmente. O sea que... Están conscientemente tranquilos. Tienen la espiritualidad renovada. Reciben un entrenamiento físico, pero también psíquico, por lo que usted está contando. Espiritual. Espiritual y, bueno, sí. Hacen yoga, meditación, son gente que está preparada de todos lados, ¿no? Les cuento a los oyentes que para desarticular esta maniobra de los medios hegemónicos K, que, bueno, Macri, con recomendación del Fino Palacio, ha mandado a los policías de la Metropolitana a respirar con el Sri Sri Shankar. Estuvimos en los bosques de Paloma. Dijo que tiene la voz muy grave, le voy a pedir si la puede elevar un poquito. Bueno, es que esta es la voz grave que tengo, es que quería... No, 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 no es un tema de seducción. Tengo problemas con las cuerdas vocales. Bueno, sabemos que hicieron todo lo posible, se han mentalizado para no atacar, pero en un momento se tuvieron que defender. No les quedó otra. No nos quedó otra. Bueno, queríamos parar las piedras con las manos y las depositábamos en el piso. Le tiraban con gomera, si poníamos la otra mejilla, poníamos la cabeza con casco, no lo podíamos sostener más. Incluso, si me permite, que se haya tirado balas y pegado con palos a la gente en defensa propia... Ahí quiero aclarar algo. No son balas de goma. Tienen el papel picado, el redondito, el chiquito, que se tira en la cancha. Ese papel es el que está dentro de... Quiero decirle, este... Es para incriminarnos, ¿no? Es para incriminarnos vía autoflagelación. Autoflagelación de las personas. Las personas se han golpeado solas. No, no, autoflagelación. Se flagelaban el cuerpo con pedazos de... Eso está documentado. Está filmado por la Cámara de la Publicidad. Me permite, hay un llamadito, un segundito, ¿eh? Hola, Pachoste. Habla Cacho del Taxi. Quería felicitar al ministro por la batalla gana del otro día. Eso claramente fue una guerra entre dos mandos. Uno que fue a buscar la paz. Que la policía metropolitana y la otra, estos forajidos, que se creen que van a hacer lo que quieran con nuestra patria. ¡Suan la patria, carajos! Y, bueno, no han aborto. ¡Felicitaciones, señor ministro Brasolante! Se conmueve el tachero. Este es un hombre, un hombre con mucha calma, con mucha calma, muy centrado. Yo quería decir algo también, no se quejan de las balas estas que nosotros decimos que son balas de papel picado. Este, vio que habían armas de aire comprimido. Sí. Había armas de aire comprimido. Esas son bolitas de pintura. Quiero avisarles que son bolitas de pintura para marcar a los distintos tipos de personas que nos están agrediendo. Nosotros cuando quisimos usar las pistolas, las tasas, las pistolas eléctricas, que apenas te dan un cosquilleo, es como... Un minuto y medio era de cosquilleo. Pero además, claro, usted no vio los cinturones que se usan... Ah, tipo para adelgazar esos. ...los electrodos. Así es, la tasar. Es así. Bueno, entonces, esto claramente es una maniobra de... De Cabandié... De la izquierda manchada. Porque les tiraron para atrás ese proyecto para contrarrestar las agresiones de la gente solamente con un cosquilleo de alrededor de un minuto, un minuto y medio. Y a propósito han provocado este desmadre de la situación, por decirlo de manera. Y además, el taller 19 tendría... tenía aspetto, tenía metales contaminantes, pintura en mal estado, pulgas... ¿Le puedo hacer una pregunta al ministro? Alguien piojo... Un claro caso donde podemos decir que era peor el remedio que la enfermedad. Además le hicimos un taller... Lindo. ¿Le puedo hacer una pregunta al ministro? Bueno, ¿no le parece excesivo 400 policías para custodiar una demolición de un taller? Es que sabíamos que los negros están... ¿Quién es? Sabemos que en la zona sur la gente se organiza rápidamente en la zona sur. Si me permite tenemos otro llamado telefónico. Hola, háblete en Lina de Ricoheta. Quería felicitar al ministro y solidarizarme con la policía metropolitana por los graves ataques que han sucedido. Por eso es vándalos, porque trabajadores no son. Mi marido, tres, tiene dos empresas. No tiene tiempo de estar peleando contra la policía. Porque imagínate, tiene mucha gente que depende de él. Mucha gente no trabaja, porque si no... ¿Por qué no va a trabajar en las viernes? ¿O acaso ya por culpa de la yegua en las viernes no se trabaja? ¿Está en puente? Un abracito. ¡Ah! ¡Ah! No un aborto. Por favor, siga la vida. Un abracito. Bueno, son más llamados que... Son apoyos que yo siento que me apoyan. ¿Va a renunciar, ministro? Es la pregunta. No, no voy a renunciar. ¿No va a renunciar? No voy a renunciar. A mí me puso Macri. El único que me puede pedir la renuncia es Macri. Quiero decirle... Además de, bueno, Lilita Carrió. Quiero decir que así como fue rápidamente a la legislatura, así como fue rápidamente a la legislatura a dar las explicaciones correspondientes, sabemos que ya ha hecho la auditoría, ya ha visto todas las imágenes de los hechos ocurridos y quiero saber cuál fue el resultado, cómo vio el comportamiento de la policía. Excelente quedó el video. Estamos poniéndole música al video. ¿Qué música? Depende. En unas partes el ganda es tal, cuando cae la señora al piso. En otras partes un tema de Machito Ponce, que hace pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás. Ay, cante un poco, ministro. No, no, no podría cantar. Además quería decir que me interrumpió. Yo, a mí Macri fue el que me puso acá, ¿no? Tengo una pregunta más. No, no, discúlpenme que así no me interrumpe. Yo renuncio solamente si me lo solicita Macri. ¿En la interpelación? Lilita Carrió o Pato Bullrich. Ah, bueno, varios. Pero ¿por qué Carrió le pediría la renuncia? No sé, bueno. Le puede pintar en algún momento y le pide la renuncia. Una preguntita. En la interpelación que usted tuvo en la legislatura, ¿se paró varias veces? ¿Tiene algún problema de cistitis? ¿Se paró muchas veces a decir, bueno, vengo en cinco minutos? No responda si no quiere. No, no le voy a contar mis problemas de salud. Bueno, me hace enseña que tenemos un llamadito, se nos está yendo el tiempo. Es famoso, ministro. Hola, Jorge. ¿Qué es el rebeldito de pobre que es Yacapuco? Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué es verdad lo que hacen estos negros? Se pegan en la policía. A los que no tienen que cuidar de estar pegando. Esto es un desastre, ¿cuál que no sabemos qué hacer? ¿Y cómo quieren que estemos seguros, Jorge? ¿Cómo quieren que estemos seguros si le pegan a la policía? Un desastre. ¿Por qué usted no va a pasar nada? ¿Por qué más le dicen un malgadito que no pase nada? Excelente el programa, Jorge. Igual que no es otro caso, el otro Jorge. Un abrazo, Jorge. Un abrazo, no la voto. Bueno, este... El acuerdo que hay entre los oyentes de este programa en torno al aborto es fenomenal, ¿eh? Y bueno, sí, estamos a favor de la vida, somos pro-vida. Ministro, ¿usted dio la orden de reprimir en el bordo o no? No, no. La policía se manda sola. Para eso hace un curso de un año. Pero no responde usted. Claro, no se meta. Está el ministro. No, porque veo que está queriendo ir al hueso y estamos en... Usted no es el protagonista. No, pero además, no, digamos, la policía se manda a la policía. Si uno ve que le tiran una pedrada y bueno, le avisa al amigo y el amigo le dice... Conoce al efectivo ese. El amigo le dice... El amigo agarra y le dice, loco, yo te voy a cubrir. Sale con el arma y te tira. ¿Qué va a hacer? Papel picado a las patas, ¿qué va a hacer? No, además, me gusta la actitud de los policías, cómo se los mentaliza, que no meten al cuerpo de policía, sino que lo citan personalmente al malhechor a pelear en la esquina, como hacíamos antes. Código de barrio. Para mí se va a sacar el uniforme. Había algunos que lo señalaban, vos te espero allá. Sí, para mí. Y arrugó ese, porque no fue. No, pero además... Lo terminó denunciando. Al final, ¿qué hizo? Fue a denunciar a quién? A la policía. Pero además los camarógrafos, ¿no? Hablo de los camarógrafos y fotógrafos. Porque es un tema, la cantidad de periodistas agredidos. Pero si están entre medio de las balas... Escuche, ¿usted salta delante de las balas para proteger a los delincuentes que nos tiran piedra? Si usted va, ¿usted salta para adelante? ¿Se pone entre medio de las balas? Eso es lo que hicieron los periodistas. ¿Y qué opina? Y después se hicieron los cocoritos, ¿no? Yo soy de Clarín, yo soy de este... Bueno, el de Clarín no estuvo mal. Bueno, yo soy de acá, yo soy de allá. ¿A mí qué me importa? Vamos todos para adentro. No miramos, no hacemos una discriminación porque soy amigo de fulano y de sultano. La policía tiene que funcionar para todos igual. Defendiendo además un espacio con internos que sabemos que mentalmente no están bien y que viven con la plata de los impuestos de todos. Nunca en la historia del país se había reprimido adentro de un neuropsiquiátrico o un hospital público. Y bueno, estamos haciendo... Esto es pro. Esto es pro, estamos haciendo innovación. El 80% de los miembros de la policía metropolitana... ¿De los miembros? Miembros, miembros, miembros. Miembros, te cuesta la palabra miembro. Bueno, a ver, volvamos a la seriedad, por favor. El 80% de los miembros de la policía metropolitana son ex-federal echados por la... Ah, eso es incomprobable. ¿Tenés la lista ahí? No, como bien. La lista es incomprobable. Le pido, por favor, que si va a hablar, hable con pruebas. Hoy va a haber una marcha a Montenegro. Claro, a las 11 de la mañana empieza. Para pedir la reunión. ¿Va a reprimir la marcha también? No, para nada. ¿Por qué voy a reprimir una marcha si no me tiran piedra? No, pero dejemos tranquilos a los ciudadanos. Si es necesario, va a reprimir. Bueno, si me tiran piedra. Si me hacen pintadas y se cantan muy fuerte. O sea, la política del PRO es reprimir. No. No, no, no. ¿Usted no escuchó? Si tiran piedra. ¿Me escuchó? Sí, sí, lo estoy escuchando. O sea, ¿cuáles son las tres cuestiones para que la policía del PRO reprima? Tiran piedra, hacen pintadas o cantan muy fuerte. Si pasa alguna de esas tres cosas, se reprime. No sabemos. Hay que ver. Una consulta. Depende de cómo esté la policía ese día. Esos muchachos que aparecieron en las fotos, que tienen esas armas como muy modernosas. Parecían Giavi Show. Sí. No, es un arma de aire comprimido. Ya te lo expliqué. Son bolitas de pintura. ¿Esos son los que aparecieron en las fotos? Había cartuchos de plomo. Había cartuchos de plomo. No, perdoname que te corrija. Yo soy un ignorante. ¿Yo soy un ignorante? Yo soy un ignorante. ¿Por qué, señor? A ver, el cartucho no es de plomo, es de cartón, y lo que tiene adentro puede llevar distintas cosas. Están las antimotines que tienen papel picado, están las antimotines que no nos están dejando usar, que estas como de madera, bolitas de madera. Discúlpeme. Y después... ¿Se consiguen en cualquier cotillón? Discúlpeme. ¿Se consiguen en cualquier cotillón? Vos vas a los cotillones. Hay dos clases de cartuchos de la copeta. Discúlpeme. Están los rojos y los verdes. No, no, están los amarillos. Los verdes son los que tienen plomo y los rojos son los que tienen plomo. Bondarocki, no hable, por favor. Discúlpeme, no, no me puede tratar de ignorante este señor. ¿Usted quiere saber más que el Ministro de Seguridad? El Ministro de Seguridad es un represor. Qué ego que tiene usted, Bondarocki, ¿eh? Perdón. ¿Cuántas veces tiró con un arma usted? No, ninguna, por favor. Entonces soy un ignorante. Pasemos a otro tema, por favor. ¿Me quiere preguntar algo más de la calle? No, no, no. Porque nos tenemos que ir, así que estamos medio cerrando, fachosté. Yo para cerrar, me gustaría agradecerle al Ministro que ha estado aquí. Y para que vean que este es un programa pluralista, le voy a decir en la cara que no estoy muy de acuerdo con su accionar. Me parece que la policía ha esperado demasiado que tendrían que haber ido antes a atacar a la gente. Y la marcha de hoy directamente no se tendría que permitir. La tendrían que disolver utilizando algún armamento más pesado. Seguramente van a utilizar a los locos como escudo, como usaron los otros días. Y brillante la idea de que las balas de pintura sean de color rojo. No, y además, las balas son de color rojo. Estaba uno manchado todo en la cabeza. Y se decía, me partieron la cabeza, era todo pintura. Pero además, los agarraban a los ocultos, a la gente que está mal de la cabeza, a los locos. Tengo más respeto por los escudos del bordo, por favor. No, perdón, perdón, déjeme terminar. Los agarraban a los locos y se los ponían adelante. Esto fue Código Fachotelli, el pensador. Cerramos el programa, hacemos las cuestiones protocolales del caso. 10 de la mañana nos vamos. Vamos a ver la asunción de Máxima como reina. 11 horas empieza la marcha en Avenida de 9 de Julio y Avenida de Mayo contra la represión en el Borda del señor que estuvo sentado acá al lado. Así es, y en algún momento asume también Máxima como reina de Holanda, así que los agitivos somos recopados. Chau, Mabel, que tengas un lindo día, eh. Mabel va a contar algún día algunas historias y esto va a ser tremendo. Sexuales. Va. Esto fue. Por aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de Julio y del ejército rebelde, por no...